Se reúnen de manera privada los candidatos priistas a la Senaduría y Diputación Federal Félix González Canto y Román Quien Alcocer con la comunidad de empresarios de Playa del Carmen, en donde recibieron peticiones para que se legisle en materia de seguridad pública, esto con el fin de evitar que el crimen organizado siga afectando a la industria turística, según refirieron los abanderados de la coalición PRI-Partido Verde al término de dicho encuentro. El candidato a senador Félix Arturo González Canto reconoció que es una realidad la necesidad de legislar reforzando a favor de la seguridad en la entidad por la situación que se vive en todo el país, en donde grupos del crimen organizado se disputan plazas como Quintana Roo para sus intereses. El crimen organizado desafortunadamente opera en la mayor parte de los estados de México, Quintana Roo es un estado estratégico por su ubicación geográfica y sin duda aquí en el estado, como se ha sabido siempre, hay presencia de estos grupos, hay lucha por los espacios del manejo de las sustancias prohibidas y parte de la tarea que se ha efectuado a largo del tiempo es precisamente para prevenir y evitar que se apoderen del manejo local, que la autoridad con los retenes que tienen en diferentes puntos del estado, por ejemplo, le complica o le dificulta el libre tránsito a estos delincuentes, pero aún así hay presencia de ellos. Además, los candidatos a legisladores federales González Canto y Ken Alcocer puntualizaron ante los empresarios locales sobre la prioridad de elevar el tema del turismo como prioridad nacional como lo es en Quintana Roo para crear beneficios importantes en la economía de todo el país.